Cuando cierro mis ojos Y miro al cielo El universo tiembla conmigo Jaime Sanz Bolivianos del lado provincio Coronó nuestros votos y anhelos Hació libre y al libre este suelo Y asesó su servil condición Al estruendo marcial que ayer fuera Al clamor de la guerra horrorosa Siguen hoy encontró este armonioso Dulces himnos de paz y unión Quimba De la patria del alto nombre En glorioso esplendor conservemos En sus olos de nuevo juremos Libertad, libertad En sus olos de nuevo juremos Libertad, libertad La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Lindos! ¡Ay, chascañahuisita! ¡Qué extraño, guaguita! ¡Ay, mi tierra querida! ¡Ciudad! ¡Mar! Si extranjero pudiera algún día Sojuzgar a Bolivia intentaré Al destino fatal se prepare Que amenaza soberbia invasor Que los hijos del grande Bolívar Hoy han mil veces jurado Morir, 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 morir Esclavos y virquimba De la patria del alto nombre En glorioso esplendor conservemos Y en sus alas de nuevo juremos ¡Libertad! ¡Libertad! Y en las alas de nuevo juremos ¡Libertad! ¡Libertad! La, 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 la… ¡Lalalalalalalalalala! La, 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 la… La, 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 la… ¡Galos hijos del grande Bolívar! Hoy han mil veces jurado Morir, 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 morir Morir, 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 morir Morir, morir, morir Aplausos